Ligas Sin Fronteras 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 Hay que entender, se va a ver a la familia, pues, mira. ¿Está en un proceso que se queda o el equipo sale o entra o se sale y se va de vacaciones? No, no, Samba, que es que esto ya estaba planeado. Seguramente él no pensaba que se fuera a hacer las cosas así de esta manera. No, tal vez él ya pensaba que lo iba a tener calificado, pues mira, tres partidos perdidos, qué barbaridad, eh. Muy mal, y Manantial, ahí sigue, fue un partido duro, eh, muchas tarjetas. A La Roca le pusieron un jugador, cuatro molestados de Manantial, cinco de La Roca. Qué barbaridad, se pegaron con todo. Toñito, ¿fue árbitro o jugador? Por momentos era, por momentos era jugador, por momentos era líder, por momentos era abandonado. Señores, qué barbaridad. Ah, esto les estaba ya hablando y miren, ahí está un vivo ejemplo. Toño, dando órdenes de dentro de la cancha, diciéndole a la gente que hay que moverse, por favor. Ordenes del directivo nuevo. Se vio mal lo que hizo Toño de dentro de la cancha, porque era un jugador lo que estaba haciendo ahí, ¿verdad? Como si fuera dentro de nosotros, diciéndonos dónde hay que estar, dónde hay que no hay que meter, no hay que no sé qué. Ah, por favor. Qué barbaridad. Seriedad. Ni nada hablo de eso, nada, porque, ah, ya, ya hablamos de eso. Ya, mucha fama para Toñito. Ya, ya ayer casi me echó una mirada ahí media rara. Me iba a linchar. Me iba a linchar Toñito, me está esperando todavía, le corté la vuelta mejor. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. .